Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años de dictadura comunista Década de 1959 al 1969 Primera parte Estimados televidentes, estimados compatriotas Iniciamos hoy el proyecto más ambicioso Que periodísticamente se ha llevado a cabo en la historia de Radio y Televisión Martí Se trata de Cuba, 60 años Dicen los científicos, dicen los médicos Que las generaciones se miden de 15 años en 15 años Y lo hacen porque esa es la edad en que biológicamente la mujer comienza a reproducir 60 años de dictadura La dictadura más antigua del planeta en tiempos modernos Cuatro generaciones Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí Desde enero de 1959 El pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica Que impuso el marxismo como ideología de poder Y a seis décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro Les vamos a presentar en Radio y Televisión Martí Una serie especial que repasará la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura durante 60 años La institución de un sistema totalitario El expansionismo, el aventurerismo de Castro Y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana La toma del poder en enero de 1959 Fue precedida por cinco años de violencia en el país Desde el 26 de julio de 1953 Cuando Fidel Castro atacó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba El enfrentamiento en la sociedad cubana fue peremble ¿Cuál era la situación socioeconómica de Cuba antes de enero de 1959? ¿Qué fuerzas de la sociedad cubana se enfrentaron al régimen de Fulgencio Batista? ¿Cómo Fidel Castro eliminó a sus aliados políticos para consolidar el poder? ¿Cómo fue el enfrentamiento armado contra el régimen totalitario impuesto? ¿Qué significó la confrontación con Estados Unidos y la alianza con la Unión Soviética en la historia moderna de Cuba? ¿Hasta dónde penetró la injerencia de Castro en América Latina? Estos son algunos de los temas que trataremos en este Y en una serie de programas especiales de radio y televisión Martín Para una introducción necesaria Y tener una visión de la Cuba pre-Castro Presentamos algunos datos que muestran el desarrollo del país Hasta enero de 1959 Donde vemos un país moderno y próspero Con contradicciones políticas durante cinco décadas de vida republicana Tras la independencia Dos etapas republicanas se sucedieron en el país La inicial con la instauración de la República Soberana en 1902 Y la que resultó de la revolución de 1933 Con el derrocamiento del presidente Gerardo Machado Al finalizar 1958 Los indicadores económicos de Cuba Mostraban una economía moderna en pleno desarrollo Ayudado en parte por el rápido crecimiento experimentado Durante la Segunda Guerra Mundial Tras el conflicto Se establecieron nuevas industrias Y se consolidó y expandió la azucarera El país acumuló gran cantidad de divisas Y se aceleró el proceso de diversificación económica En 1952 Había 113 cubanos dueños de centrales Para el 55% de la producción Excluyendo los ingenios operados Por empresas extranjeras Donde participaba el capital cubano Y en muchos casos Los cubanos eran dueños de la mayoría De las acciones emitidas La llegada de Batista al poder En medio de un enravecido clima político Alentó el crecimiento del capital cubano Y estimuló la inversión extranjera La producción arrocera Creció hasta casi poder cubrir Las necesidades del consumo nacional En la minería Se expandió la producción de níquel Cobalto Y otros minerales Se desarrollaron nuevos centros turísticos Y esta industria pasó a ser Una de las más importantes fuentes de ingreso Se financiaron proyectos de obras públicas El bajo costo de las viviendas Se hizo asequible con créditos gubernamentales La industria ganadera Se expandió Al punto de que se podía comparar Con las más importantes del resto de América Latina Se construyó en La Habana Un sistema de suministro de agua Y se crearon nuevas vías de comunicación Como el túnel de La Habana Y los de Quinta Avenida Y el de línea El gran desarrollo de Cuba Se basa originalmente En la creación de la constitución del 40 La labor que hicieron aquellos hombres Que vinieron de la generación del 30 Y que fundaron más de cientos y tantas leyes Que fueron de transición De aquel grupito de hombres del 30 para el 40 Crearon una constitución Que cuando se refrendó Se convirtió en una constitución Que prácticamente el resto del mundo Añoraba y miraba con envidia Pero además con la ilusión De poderla efectuar Y poderla ejecutar En su propio país Aquella constitución habló del trabajador Aquella constitución habló de la mujer Aquella constitución habló del niño Aquella constitución habló del descanso retribuido Habló de las 8 horas de trabajo Habló de no pagar con vales Habló del voto a la señora Habló del desayuno escolar Montó Aquella constitución montó El banco de fomento agrícola industrial El banco de refracción agraria Hizo la verdadera reforma agraria De los sitios que no estaban en uso Que eran tierras de gobierno Que estaban en desuso Creó las cooperativas que en realidad Eran consorcios de compra y venta Creó el banco nacional cubano Desarrolló el tribunal de garantías constitucionales y sociales Basó las bases en el tribunal de cuentas Y estableció para mí La verdadera democracia cubana Que para los que no se recuerdan Fue una democracia que nació De la segunda internacional comunista Nuestra república era muy joven Pero era una república De continuo movimiento Y los acontecimientos De la década Del 30 y del 40 Fueron acontecimientos Que provocaron precisamente La situación actual que estamos viviendo Desde el punto de vista histórico Y desde el punto de vista político Hubo un acondicionamiento Precisamente a lo que estamos padeciendo De una manera vamos a verlo positiva Todo cambio requiere una serie de ajustes Y la verdad que nosotros éramos muy joven Como república A pesar del golpe de estado de Batista Y de un gobierno dictatorial como el de él Eso no impidió La continuación Del crecimiento económico De la isla de Cuba Tanto Que en lo relativo al per cápita No al ingreso nacional Sino al ingreso General individual El per cápita personal Cuba iba después de Estados Unidos La palabra que define La revolución victoriosa De los años 50 Que culmina el 1 de enero Con la toma del poder O los primeros días de enero Por así decirlo Era una revolución política Era un movimiento de oposición Al gobierno del general Batista Desde los días del 10 de marzo Intensificándose con otras situaciones Pues se crea un ambiente de oposición Que incluía distintos sectores de la población Mora Morales Era el ataque al palacio El 13 de marzo aquel Que fue un ataque suicida Y ahí murieron Por favor Manzanita Echevarría Un valiente Total Y completo Pierde la vida En aquel En el esfuerzo De patria Cuando Batista se da cuenta Que tiene oportunidad Y los americanos aplauden Quitarlo a los auténticos Y eliminarlo Y ya se había dado el tiro Eduardo Chivas En agosto del 51 Batista se convierte En la alternativa A los americanos Que no querían a los auténticos Por todas las leyes Y por todas las cosas Que les quitaba a ellos El poder Y el control de la república Entonces ¿Qué vino? Vino una conspiración Muy bien montada La situación económica Que había en 1958 No era desfavorable O sea Se estaba produciendo Había una economía Que estaba creciendo Yo trabajaba En la industria del calzado Y en el mismo 1958 El banco No recuerdo exactamente El banco cubano de exportación Y con el BANDES Había invertido En la industria del calzado Que era una industria pobre Una industria Que no estaba bien desarrollada Para poder exportar Calzado hacia Estados Unidos El que no peleó Fue Fidel Castro Yo no le puedo negar El carácter protagónico Del movimiento 26 de julio Que lo tiene Pero él como persona Se hizo prohibir Él le pide a Celia Sánchez Que lo acompañara Lo acompañaba en la Sierra Maestra Que como él Está dispuesto A dar la vida Etcétera Etcétera Pero que la muerte de él Implicaba La muerte de la revolución Que él no debería Arriesgarse Y le pide a Celia Que le pida A Juan Almeida Que era Uno de los El más importante De los combatientes En aquel momento Que lo acompañaba Que le pida A él Que le exija Que él no puede pelear Porque la muerte De él De Fidel Sería la muerte Del empeño Del propósito Insurrecto Y Almeida Se lo pide Se lo exige Y Fidel Lo insulta Porque él está dispuesto A morir En fin El apabierto La ficción heroica Toda aquella cosa Pero al final Mente Claro Accede Si él era El que le había pedido A Celia Sánchez Que ella le pidiera A Juan Y efectivamente Fidel Castro No participó En combate Alguno Tenía aquel Fusil De largo alcance Con mirilla Telescópica Un fusil sueco 30 03 Algo así Ahí me he perdido Un poco Aunque yo ese Tuve muchas veces Ese fusil En la mano Porque Fidel Presumía del fusil Y lo llevaba A algún viaje Y eso Pero Ese fusil Era para impedirle Pelear No para pelear Porque era tan largo El alcance Que no era de Mira Tengo que ser justo Por ejemplo Yo no digo Que Raúl Combatiera mucho Yo de esa parte No sé Pero Raúl Castro Tenía un Gara Que es un arma De mediano alcance Era la madrugada Del primero de enero De 1959 Fulgencio Batista Escapa de Cuba Hacia República Dominicana Fidel Castro Entra en Santiago De Cuba Y la proclama Capital provisional Del país Pero al mismo tiempo Decide Partir para La Habana A donde llega El 8 de enero En cuestión de horas Presidieron la república Anselmo Aliego Y el magistrado Carlos M. Piedra Los primeros rebeldes En entrar en La Habana Fueron las tropas Del segundo frente Del escambray El mismo Primero de enero El 2 de enero Las fuerzas al mando De Camilo Cienfuegos Llegan a la capital Tomando el campamento De Colombia Y la cabaña El directorio Revolucionario estudiantil Toma el palacio presidencial Bueno Nosotros llegamos a La Habana Con las instrucciones De no tomar De Menoyos De que salimos de allá No tomar ninguna ciudad Porque todos Ya se había rendido Todo el mundo Los soldados Estaban Los soldados Cuando pasamos Por el regimiento De Matanza Ya tenían puestos Brazaletes Del 26 de julio Así que Y eran revolucionarios Pasamos Ya ellos Habían pasado Para el gobierno Entonces cuando Llegamos a La Habana La instrucción Era mantener El orden público Que había un caos En La Habana Estaban rompiendo Los parquímetros Saqueando La gente Las monedas Esas de los casinos Las cajas Esas de Betondés Níquel Y las casas De gente Que habían pertenecido A Batista Saqueando Para robarse Las joyas Y todo ahí Habían gente Que eran del 26 de julio Pero la mayoría De lo que había Ahí era Delincuencia El nuevo gobierno Que asume El poder En enero De 1959 Estaba representado Por varias corrientes Políticas Y por grupos Que habían luchado Contra Fulgencio Batista Figuras Como Manuel Urrutia Que venimos a gobernar Que venimos a gobernar Pero que el que gobernará por nosotros Será el pueblo soberano de Cuba José Miró Cardona José Miró Cardona Humberto Sorimarín Regino Boti Justo Garrillos Elena Mederos Enrique Oltuski Felipe Pasos Armando Jarre Osvaldo Dorticos Y otros Ellos formaron El gabinete Donde solamente Fidel Castro Se autotitulaba El jefe de las fuerzas De tierra De aire Y de mar El gabinete Del doctor Castro Del doctor Urrutia Vamos a decir Que era el que presidía La república Era típicamente Un gabinete Integrado Por elementos De la burguesía cubana Y de la política Vamos a decir No de la De la más tradicional Pero de la política Que se había formado En torno A los movimientos Como el ortodoxo Por ejemplo Ahí lo vemos La presencia Del doctor Roberto Gramonte Que era el presidente Había sido candidato Presidencial Del partido ortodoxo Elementos De la De la jurisprudencia Cubana Como el doctor Miró Cardona Y una serie De personajes Que habían colaborado Con la revolución De Castro Por ejemplo El ingeniero Ray Rivero Y muchos otros Faustino Pérez Venía No venía De la burguesía Pero sí De la cuestión De la pequeña burguesía Y la provinciana Manuel Urrutia Llevo Lo hicieron presidente En la Sierra Maestra Fíjate El movimiento comunista Es inteligente Urrutia no era Comunista Dortico Sí Registrado Urrutia no lo era Pero obviamente Urrutia era un individuo Que había intervenido En la defensa Los muchachos El 30 de noviembre Entonces aquello Impactaba Aquellos muchachos Los fusilaron En el año 56 30 de noviembre Los mataron En las calles Pero obviamente Cuando triunfa La revolución Ya eso estaba montado Ya se sabía Quien era el presidente El primer ministro Ramiro Cardona Después ahí estaba También metido Humberto Sorimarín El grupo Lo había hecho Completo La revolución Lo habían hecho Los comunistas Que habían subido La sierra Más de una vez Y Osvaldo Sánchez Cabrera Que había sido brillante En la manera Que manejó Las instrucciones Entre Fabio Grobar Y Stalin Porque era un contacto Directo Que tenía La República de Cuba Además de los comunistas Locales Que eran Para el consumo Nuestro De la isla de Cuba Comunistas caribeños El 12 de enero En la ciudad De Santiago De Cuba Se reportan Los primeros Fusilamientos Conocidos Que fueron Recordados Como La masacre De la loma De San Juan Fueron organizados Por Raúl Castro El hermano Menor De Fidel Castro Y en ese lugar Fueron pasados Por las armas Juicio Sumario A más De 70 Oficiales Y soldados Del cuartel Moncada A los miembros Del ejército Constitucional De Cuba Los cuales La mayoría No tenían Ningún tipo De crimen Sobre ellos Y allí Habían abierto Un hueco Diría yo De este De esta profundidad Que aquí El ancho Más o menos Parecido a este Cabría un hombre Y medio De ancho Tenía como De aquí A la esquina Y la bulldoza Estaba al lado Con una loma De tierra Que había acabado Para después Echarlo sobre Los cadáveres Y pico Hasta llegar A la cifra De 71 Cuando yo Hablé con el capitán El capitán Sin darse cuenta Me enseñó La lista Y habían borrado Uno Así que Uno que escribió En la máquina De escribir Borró A un amigo Suyo Cable de agencia De prensa Santiago de Cuba Enero 15 UPI Raúl Castro Comandante militar De la provincia De oriente En la cual Han sido ejecutados Hasta ahora 106 criminales De guerra Protestó Hoy airado Por la acusación De que La justicia Revolucionaria Ha iniciado Un baño De sangre Y al mismo tiempo Prometió Nuevas ejecuciones Además De esas decisiones De los llamados Tribunales Revolucionarios Se vio El juicio A los aviadores El 13 De febrero Al 2 De marzo De 1959 En la ciudad De Santiago De Cuba 43 pilotos Profesionales Fueron Juzgados Por genocidio Fueron Declarados Inicialmente Inocentes Para hacer Procesados De nuevo Por una orden Directa De Fidel Castro En ese momento Se suspende En Cuba El avias Corpus Ya En enero De 1959 Se organiza En Pinal de Río La primera Guerrilla Contra el nuevo Régimen Dirigido Por Fidel Castro Y este grupo Es encabezado Por Luis Lara Crespo Sargento Del ejército Constitucional Mientras que Las tensiones En el gobierno Y las fuerzas Venidas De la beligerancia Se agudizan En el país Realmente La política De los países Europeos Sobre Cuba Ha sido Errática Y no hay Es decir En primer lugar No hay No hay Ninguna coherencia Dentro De la Unión Europea Y todo Va a depender Del tipo De gobierno Que haya En cada uno De los países Para los Demócratas De la oposición Y los disidentes Y los disidentes Dentro del país Es un gran Respaldo Cuando una figura Internacional Importante Se reúne Con ellos Y es un gran Rechazo Cuando no quiere Reunirse Con ellos Y ostensiblemente Lo que hace es Reunirse Con la figura Del gobierno Darle apoyo A los cinco espías Presos En los Estados Unidos Porque eso es como Es una especie De rechazo La estrategia Del gobierno Cubano Es decir Constantemente Que la oposición No existe Que la oposición Es un invento Falso De los Estados Unidos Cuando un Político No quiere ver No quiere Reunirse Con un político Europeo No quiere O latinoamericano O de donde sea No quiere reunirse Con la oposición Lo que está diciendo Es Yo acepto La versión Del gobierno Cubano De que esta Es una oposición Falsa Sostenida Artificialmente Por los Estados Unidos Entonces eso Es algo Muy negativo Ahora La Unión Europea Es un organismo Son 27 países Un organismo Muy grande Muy complejo Donde hay Fuerzas políticas Muy diversas Bueno Un terminal revolucionario Estaba integrado Generalmente Por gente Que no eran Abogados Campesinos Activistas Del 26 de julio Y el fiscal Era exactamente Igual Es decir No No tenían Absolutamente Ningún conocimiento De leyes Para nada Pero tampoco Era necesario Por lo que acabo De decirte Porque Las condenas Ya venían Desde la seguridad Del Estado A este prisionero Lo vamos a condenar A 30 años A este A pena de muerte A este A 10 Y por esa razón Estos tribunales Populares Tribunales revolucionarios Pues estaban integrados Sencillamente Por gente Que no tenía Ni título Ni conocimiento Ninguno Sobreleyes Se había perdido La razón Y la capacidad De De sentimiento Muchas veces La población Se hace turba Prácticamente Sobre todo Cuando tiene El complejo De no haber Combatido Y entonces Los que menos Pelearon Era la gente Más entregada Y Y Disentir Era como Traicionar Prácticamente Y Y Fidel Usa nada menos La frase Nos casaron Con la mentira Y la mentira Era él Total Y Todo el mundo Empezó A A entregarse A renunciar A ser Y a pensar Y de ahí Aquellas Peticiones De paredón El grito Total De paredón El paredón Era El paredón Espiritual De la cubanía Dentro Dentro de las Propias Fuerzas Rebeldes Del dictador Fidel Castro Crece El descontento Debido a la infiltración De elementos comunistas En el poder Y la exacerbación Del conflicto De clases Por parte De Raúl Castro El primero Que lo hace Público Fue El comandante Pedro Luis Díaz Lanz Jefe De la fuerza Aérea Revolucionaria Combatiente Del 26 de julio Y denuncia En Estados Unidos En julio De 1959 Ante el congreso En Washington De la situación Que se está originando En Cuba Y la toma del poder Por elementos comunistas Después En Camagüey El jefe De la región militar El comandante Uber Matos Benítez Hace lo mismo Yo mando Mi renuncia Por vía privada Se la mando Con el oficial De enlace Que tengo con él El oficial De enlace Lleva la carpa A la Habana El mismo día Y regresa Con la respuesta De él Una respuesta De entretenimiento Una respuesta Para entretener La respuesta De ganster No va a pasar nada Pero para prepararse Para la madrugada De ese día Armar el escándalo De en Camagüey Una sublevación Una sedición Un movimiento sedicioso El gubermato Estaba pues Provocando Un derramamiento De sangre Y entonces pues Tener la oportunidad De echarme El pueblo arriba Y de que la gente Mía mate a Camilo Que es lo primero Que pretende El gubermato Lo obligó a esto A declararse En rebeldía Mandamos a Camilo Y lo mata La gente de Uber Y entonces pues Nos libramos de Camilo Y nos libramos de Uber Así que lo que él Lo que él Primero La primera idea De él es Hay que aprovechar La renuncia del mato Para que maten A Camilo Sin ruego Y lo manda Después de estar Durante horas Insultando Durante toda la madrugada Por la radio De Camagüey Para que por la mañana Vayan al cuartel Y hay una balacera Tremenda Y para que cuando Camilo Venga a arrestarme Los soldados Le disparen Contra a Camilo Lo que debió ocurrir Lo que debió ocurrir Si no tomamos Las medidas apropiadas En el momento En que Uber Matos Renunció a su cargo Después fue Camilo Cienfuegos A meterlo preso Allá a Camagüey Metió preso A Uber Y bueno Allí lo que ocurrió Cuando lo fueron A detener a él Él me lo contó Personalmente Uber Llegó Camilo Allí a prenderlo Y entonces Le dijo Mira Fidel me han mandado Aquí para que te prenda A ti Y a todos Tus capitanes Entonces Le dije Bueno y por qué Dice Bueno porque tú Mandaste una carta De renuncia Y él dijo Bueno La carta de renuncia Se explica ella sola Aquí Los comunistas En Camagüey Me están haciendo La guerra Me están haciendo La vida imposible Y el gobierno imposible Por lo tanto Yo tendría que llegar A tomar Una acción Mucho más Violenta En contra de ellos Y no quiero hacerlo Entonces Al final De la explicación Que él le dio A Camilo Camilo dijo Bueno Yo creo que Fidel No lo sabe Porque tú tienes Toda la razón Llamó a Fidel Por teléfono Allí de la oficina De Uber Y entonces Fidel empezó A dar grito Él se quitó El teléfono Del oído Y le dijo Que lo cogiera preso De todas maneras Y no sé qué Cuántas cosas más Le diría Él le trató De contestar A Fidel Pero en definitiva Dijo que sí Colgó Y cogió preso A Uber Y a los capitanes De Uber Y entonces Después de eso Como todo el mundo Sabe Desapareció Desapareció Camilo Uno de los reclamos Antes de 1959 Fue la restauración De la constitución De 1940 Pero en enero De 1959 Se reforma La constitución Por parte Del gobierno Provisional Y se convierte El consejo De ministros En poder Constituyente Este Presidido Por Fidel Castro Proclama Leyes Y disposiciones Jurídicas Para terminar Con las estructuras Socioeconómicas Vigentes Se ordena Confiscar Los bienes De las personas Naturales O jurídicas Vinculadas 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 Al anterior Régimen Ley de reforma Agraria Ley de reforma Urbana Ambas Con dos versiones En 1960 En 1960 Se inicia La nacionalización De la banca En 1961 Las empresas Estadounidenses A medida Que se afianzaba La alianza Con el Crenn Se iniciaban Las nacionalizaciones A refinerías De empresas Estadounidenses Después A las compañías Telefónicas Mineras Y agrícolas En octubre De 1960 Se nacionalizan Las grandes Y medianas Empresas Nacionales 105 Centrales Azucareros 18 Destilerías Incluida La José Arrechabala 6 Empresas De bebidas Alcohólicas Incluida Romba Cardí S.A. 3 De jabones Y perfumes Incluida Crucellas S.A. 5 De derivados Lácteos 2 De chocolates 7 De envases 4 De pinturas 7 Papeleras 71 Fábricas De textiles Y confecciones Incluida La Antillana Antex Y la de Medias Corona 16 Molinos De arroz 7 Fábricas De productos Alimenticios Como Industrias Ferro S.A. Productos Conchita 47 Almacenes De víveres 11 Tostadoras De café Como La Diana 13 Tiendas Por departamentos Como Frogar Almacenes Ultra La época O El Encanto 8 Empresas De ferrocarriles Entre ellas Hershey Terminal Railroad Y Ferrocarriles Del Norte 11 Circuitos Cinematográficos Y Cine Como El Cine Arenal Radio Rabiocentro Miramar O Astral 19 Empresas Constructoras Como Fábrica De Mosaicos La Cubana O Industria De Hormigón Estructural Prefabricado S.A. Trece Operadoras Portuarias Y la Compañía Cubana De Electricidad Hernández Y Hermano Ya después Que se rompe Con los Estados Unidos Y los Estados Unidos Rompen con Cuba Es decir Que no todo es que Cuba Rompe con Estados Unidos Es que Estados Unidos Rompe con Cuba Por parte Entonces Después de ese proceso Ya viene La nacionalización Que al principio Era en pequeña escala Ni a las empresas Menores Pero ya después De enero Del 61 No olvidemos Que el mes de enero Del 61 Es tan importante Como cualquier otro Enero En la historia de Cuba Porque es cuando El presidente Dwight Eisenhower Rompe relaciones Con Cuba Se acabó Lo que se daba Entonces Viene ya Ya se estaba Nacionalizando Ya Grandes empresas Pero ya lo que quedaba Se nacionaliza El país entra En una etapa Realmente ya socialista Completamente Socialista Y hasta el año 67 68 Con la ofensiva Revolucionaria Es que cuando Se eliminan Las pequeñas Empresas Que quedaban Que no eran Ya empresas Determinantes De nada Eran Bodegas Eran puestos De fritas Voy a usar El lenguaje Cubano Eran Zapateros Eran Barberos Ya las empresas Ya Estaban Estaban Nacionalizadas Porque el proceso Fue exitoso En nacionalizar Rápidamente El proceso Hay que darle crédito Desde el punto de vista De lo que es la política No hay duda Que es un éxito tremendo Cambian un ejército Por otro ejército Como punto histórico Hay que señalar Que Fidel Castro Acelera su carrera Por asumir El poder Total Se van Desarticulando Las entidades Institucionales Los engranajes De la economía De mercado Se imponen Otras regulaciones Para implementar Leyes Revolucionarias Se crea El Instituto Nacional De la Reforma Agraria El llamado INRA El Instituto Nacional De Ahorro Y Vivienda La Junta Central De Planificación O Juseplan El propio dictador Cubano Presidía El INRA Y también La Juseplan Ahí Comienza A equipararse El poder Para 1968 Se radican Hasta los pequeños Negocios Bajo la llamada Ofensiva Revolucionaria Se confiscaron Miren esta cifra 55 mil 636 Pequeños Negocios Muchos Operados Por una O dos personas Por décadas Se acaba En Cuba El servicio Privado Comercial A nivel local Era llamada La Jusei ¿No? La Jusei En cada pueblo Era más importante Que el gobierno Municipal Es decir Entre la INRA El INRA Y la Jusei Y tenía que ser así Es decir Él tenía necesidad De crear una serie De organismos Para poder llevar a cabo Su proyecto Porque su proyecto Era el proyecto Que él Y un grupo Y un grupo Alrededor de él Estaban diseñando En el cual No hay duda Que el Partido Socialista Popular Desempeñe un papel Pero no es el papel Predominante El papel Predominante Son las personas Que pelearon Con Castro En la revolución Uno de los primeros Ataques del régimen Fue a la prensa El mismo Primero de enero De 1959 Es ocupado El diario Alerta Por el solo hecho De que fuera Propietario Y director El destacado Periodista Ramón Vasconcelos Por un tiempo Ministro de comunicaciones Del régimen De Batista Esta campaña Que se ha hecho Contra un gobierno Que no le ha dado Un golpe a nadie Que no ha censurado Un solo periódico Que no ha coartado Una sola De las libertades Sus instalaciones Fueron ocupadas Para editarse El diario Revolución Del movimiento 26 de julio Dirigido por Carlos Franqui Ya en 1959 El ministro De educación Armando Hard Afirma que Cuando habla El doctor Castro Lo hace en nombre Del pueblo Y por lo tanto Expresa la opinión Pública Aquellos que ignoran La opinión Pública Defienden Los intereses De la oligarquía Cualquier crítica A Castro Es contra Revolución Aparece La colectilla Donde además De la información Aparecía una versión Del colectivo De trabajadores El diario De la Marina Decano De la prensa Cubana Es objeto De un entierro Simbólico Prensa libre Información Avance Lo mismo pasaba Con la prensa Radial y televisiva CMQ Era copado Por los adectos Al régimen Y se crea El Frente Independiente De emisoras libres Fidel Y también forman El aparato De propaganda Internacional Del régimen Prensa latina Que todavía difunde Desinformación Por todo el mundo Para mayo De 1960 Circulaban todavía Prensa libre Y diario De la Marina Turbas del régimen Toman el diario A fines de ese mes El subdirector De prensa libre Humberto Medrano Lanza un editorial En defensa Del diario De la Marina Y corre similar Suerte Son cerrados Y Bohemia Último baluarte De la prensa Independiente Es tomada En junio De 1960 Subdirector Miguel Ángel Quevedo Sale al exilio Bueno El primer tipo De censura Fue el miedo El 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 Casi todos decían lo mismo, en contra de que decía algo en contra de la revolución. Ese es el tipo de censura que la gente tenía miedo y se echaba para atrás y decía, no, mañana me cogen preso, no es cuestión de que me vayan a censurar públicamente. Entraron por el fondo del edificio del Diario de la Mañana, donde se entraba para los talleres, rompieron las puertas de cristal de entrada unos milicianos y rompieron los cilindros de cobre que se iban a poner en las máquinas para el roto de abajo. Me llama el jefe de redacción y me dice, aquí están, con una carta de ellos, en fin, del gobierno, en contra de su vida, dándonos a cada uno de los que estamos aquí y a los obreros también, la carta para que la firmen. Estando Oscar, mi hermano y yo, en la embajada, vemos la televisión, el entierro del Diario de la Marina. Esa fue la reacción, el entierro que había un público enorme con el féretro y el nombre mío, el nombre mío en el féretro. Y un cartel grande arriba del féretro con un cocodrilo y decía, pepinillo, como decían ellos, pepinillo, te lloramos con lágrimas de, y el cocodrilo. Y entonces todos, hasta la Universidad de La Habana fueron a la alma madre y ahí metieron el discurso, Raúl Castro y Cubela y todos los demás que fueron. Fue muy evidente que la decisión era la de terminar, de alguna manera, con la libertad de expresión. Ellos concibieron llevar el Diario de la Marina y enterrarlo en la entrada de la escalinata de la Universidad de La Habana. Y entonces, elementos que tuve yo para poder hacer un artículo, los enterradores. Y efectivamente, en ese artículo dije, ver enterrar un periódico, es decir, un elemento informativo, al pie de la entrada de un centro educacional, es como ver enterrar un código al pie de un juez o de un lugar donde se administra la justicia. Entonces, dijeron, y al día siguiente salió la respuesta de ellos diciendo, y pronto llegue a prensa libre. Castro no quería que fueran libres ni para informar, porque si el elogio no era suficiente o algo, ya no podía ser. O sea, no es una prensa que se dedica a una libertad absoluta, a decir, a aconsejar. No, 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 no. Hay inteligencia. Lo hay en Bohemia, lo hay. Hasta el Diario de la Marina, correcto. Eso no quiere decir que no informaba. Como las cosas mías que fueron enfrentamientos y que, vaya, le fastidiaban a él. Pero es que él era un enfermo tan total, que la simple denuncia, vaya, estaba idiotizado, porque yo no puedo creer que eso sea un símbolo de inteligencia, ni siquiera una expresión de poderío, etc. Yo creo que era un mecanismo más bien de debilidad. Porque si tú estás haciendo un gobierno, no puedes objetar que haya una crítica, una inteligencia, un entendimiento, una censura. En fin, un análisis normal, pero a él le molestaba absolutamente. Uno de los principales objetivos de Fidel Castro fue la prensa libre. La censura se apoderó de todos los medios en Cuba. Se prohibió la exhibición del cortometraje PM y se clausuraron Lunes de Revolución, un semanario cultural del periódico que era el vocero del Movimiento 26 de Julio. Se clausuró también el popular suplemento humorístico Zig Zag, uno de los más populares en Cuba que se dedicaba a burlarse de la política y de los políticos. La violación a la libertad de prensa es un tema que todavía hoy representa una de las mayores violaciones a los derechos humanos en Cuba. El régimen aparece en cuanto informe existe sobre depredadores de la libertad de prensa en todos los organismos del mundo. El primer ataque fue a Zig Zag, a Zig Zag. Me acuerdo que Zig Zag hace una marcha, etc., publica en una multitud y Fidel tuvo una reacción negativa contra esa expresión. En toda Cuba se registraron enfrentamientos armados contra el régimen de Castro, desde Pinar del Río hasta Oriente. Los combates de mayor intensidad y tiempo se registraron en el Escambray. Entre los que se rebelaron contra Fidel Castro desde 1959 hasta 1966 y operaron en el Escambray y otras zonas, había campesinos, estudiantes de distintos niveles educacionales, oficiales del ejército rebelde y la policía. Se estima en cientos de miles los que se levantaron en armas. ¿Cuál es Árnica o Evelio Duque? A los tres meses de triunfar la revolución, de acuerdo con lo que estaba sucediendo en Las Villas, que tú sabes, fue la provincia de Quieta, yo fui a verlo a él y le dije lo siguiente. Fidel, tú tienes la oportunidad de ser un líder de América, que lo estaba necesitando América, yo lo interpreté así, tú tienes la posibilidad de ser el gran líder de América. Si esto continúa así, esto va a ser un fracaso. Entonces me dijo, no te vayas preocupado que toda revolución en un principio, al triunfo de ella, hay un periodo de anarquía, que fue a lo que yo fui a dar por esta parte. Entonces me fui convencido de que me estaba haciendo sincero conmigo. Él me prometió a mí que de todo lo que yo me estaba quejando, que estaba sucediendo en la revolución, él lo iba a corregir. Como por ejemplo, las intervenciones, la toma de posesión de la finca, vi todas las anormalidades que, los fugilados inclusive, todas las anormalidades que estaba sucediendo en mi provincia. Entonces yo fui a los seis meses otra vez y le dije, vengo a renunciar. Él me preguntó, ¿qué vas a hacer, Guajiro? A lo mejor me decía a mí. Y yo dije, no, voy a dedicarme a mi especialidad, que es la pediatría. Voy a estudiar y voy a dedicarme a eso. Y en vez de eso le dije a él, pero cuando fui a las villas, regresé a las villas y entonces me llevé las armas, todas las que quise, porque yo era gobernador en ese momento. Me podía llevar las armas que quería. Y le dije a mis compañeros, nosotros somos los grandes responsables de la tragedia esta. Y tenemos que volver a coger las armas para reivindicarnos de nuevo. Ese es el 26 de agosto de 1960. Esa noche nos alzamos juntos, 16. Entre ellos, Guafrido Bencou, Zenén Bencou, Emilio Carretero, Urbano Barrizonte, Manuel Barrizonte, Eliezer Rivero, Castellano, Ignacio Zúñigas, José Ramón Beltrán Inaga, Lázaro Salavarría. Las mujeres en la lucha contra la dictadura en el Escambray tuvo dos vertientes, aquellas mujeres que se alzaron o que fueron colaboradoras directas con los alzados y que en este caso yo tuve el alto honor de conocer algunas de ellas, incluso de entrevistarlas y demás, a excepción de la niña de Placetas, de Soy la Águila, que sí fue una de las guerrilleras fundamentales en la lucha del Escambray. Y que no la conocí porque, bueno, por obvias razones, ella fue apresada cuando yo apenas era una niña. Es una de las mujeres más destacadas en la lucha contra la dictadura y contra el totalitarismo allá en la zona del Escambray. Y otras dos mujeres que conocí allí, como fue el caso que aún vive y vive en fomento, de Felicia Guillén, la hermana de uno de los jefes de guerrilla, Porfirio Guillén, que fue masacrado en una zona muy cercana a Manicaragua por las tropas del caballo de Mayaguara. Felicia era la persona de toda confianza y de contacto que establecía la unión entre las ciudades y el campo. Ha sido una mujer muy valiente, ha sido una mujer extraordinaria, que todo el tiempo se mantuvo cooperando y en ocasiones se mantuvo en la guerrilla, en las montañas con los guerrilleros. Y dedicó, bueno, toda su juventud a todo lo que tenía que ver con la lucha. Fue colaboradora de su hermano primeramente y después, bueno, pues estuvo muy relacionada con los grupos que quedaron posterior a la muerte de su hermano, Tomás San Gil, y otros guerrilleros en esa zona, otros alzados. El Estado venía a chequearnos una vez al mes, por dos años, y le decían a mi mamá y a mi papá, ustedes son contrarrevolucionarios, no volverán a ir a su pueblo. A mí esa es la causa más grande que he tenido yo, porque cuando tú cometes un delito, cometes un delito de consciente de que cometes un delito, pero llegaron, te agarraron y te llevaron. Mucha infamia, infamia contra las personas allí. Y llevaron, a final de arriba la fuerza, llegaron a una guagua frente a su casa, ponen a una guagua frente a su casa y digan, monten, monten, sin decirte por qué, ni por qué, nada, porque tienes que montar ahí. A nosotros jamás nos pasaron por un tribunal. A nosotros jamás nos condenaron por nada. Nosotros simplemente nos separaron de nuestra familia, no nos llamaron a ver a nuestra familia. El año 69 en Aguica, fueron los últimos golpes que me dieron preso. Después no me dieron más golpes. Golpes espirituales sí me dieron bastante, porque esa prisión la sentí muchísimo. La sentí casi más como la de Pino. ¿Por qué? Porque yo consideraba que yo estaba allí injusto, como estuve injusto todavía. Entonces estaba con otros tipos de presos, gente muy humilde, gente campesina, que nunca le habían hecho daño a nadie. Y que yo veía como los atropellaba, como los dejaban, y eso me dolía muchísimo. Los 36 años que viví en Pinar del Río, fueron porque estuve que estar ahí viviendo obligada, porque me llevaron obligada, pero yo nunca quise vivir en Pinar del Río. E incluso yo vine para acá y en Pinar del Río no lo estaba. Y yo anhelo salir de aquí a la hora de ir, había claro, viví que fue donde yo nací y me crié. Y allí tengo toda mi familia. Mi papá fue excitado y llevado para Pinar del Río. Nosotros nos quedamos, éramos dos hermanos, mi hermano menor y yo. Yo tenía 13 años y mi hermano mayor tenía 12. En Cuba nadie habla de eso. En ningún programa de estudios a ti te cuentan ni te informan que el gobierno utilizó una serie de justificaciones para sacar a la gente de la Escambray. Y cuando tú subes a la Escambray, tú lo que te encuentras allí son territorios construidos después del 80, caseríos reconstruidos por el gobierno y muchas de las personas que viven allí no son de allí. Los pueblos cautivos asumen ese nombre ya después del 80, cuando un grupo de campesinos que habían sido trasladados por la fuerza desde la Escambray hasta Pinar del Río, empiezan a gestionar el hecho de que por qué si ellos eran presos, ellos no tenían récord, no tenían documento que los acreditara como presos, como presos políticos. Entonces ellos empiezan a gestionar y surge un club que se llama el E-Club Pueblos Cautivos, un grupo de personas de la zona de Pinar del Río que empezaron a nuclearse para presentar un aval como presos políticos, para presentar una herencia en la que figurara que ellos fueron presos políticos y surge el nombre de Pueblos Cautivos. Pero ¿por qué surge el nombre de Pueblos Cautivos en esta etapa? Porque ellos tratan de rescatar 20 años, más de 20 años de injusticias contra las personas que fueron llevadas desde el año 60 hasta el año 70, en que cerró el último viaje de las familias, obligadas, fueron sacadas del Escambray. Los exilados cubanos también se organizaban en diferentes organizaciones políticas y militares. La primera fue la Organización de la Rosa Blanca, creada en 1959 por Rafael Díaz Valar, el 28 de enero de 1959 en la ciudad de Nueva York. Meses después, se organizaron equipos de infiltración en Cuba para intentar derrocar al régimen. Se crean en esa década muchas otras organizaciones en el exilio. La Rosa Blanca es un partido político que funciona en el exilio como organismo de pensamiento, igual que funcionaban en épocas de la Revolución Francesa las principales organizaciones. Dentro de Cuba, como partido político. La Rosa Blanca es fundamentalmente un ideal en marcha, un pensamiento. Hemos publicado nuestro programa, la Rosa Blanca se sintetiza en los versos de Martín, su programa, su ideología, su pensamiento. Cultivo una Rosa Blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardos Neortigas cultivo, cultivo la Rosa Blanca. Mira, la democracia cristiana yo creo que viene a acojarse, si es la palabra que podemos utilizar, en el momento en que Castro se inclina hacia la parte atea y hacia la parte de socialismo radical revolucionario. Hay que tomar en consideración que cuando él llega a La Habana el 6 de enero, él tira un discurso que completamente el pueblo se mistifica, lo cree el líder que va a venir a ser redentor. Nosotros empezamos a luchar con la AAA, que era el grupo que yo tenía más cercano en ese momento, yo estaba trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la persona más cercana a mí en ese momento era el hijo de Aureliano Sánchez Arango, Alfredo Sánchez Echevarría. Él me dio acceso a Mario Escoto Delgado, que era el que presidía la organización AAA, que era la organización de Aureliano Sánchez Arango. Lo fuimos a recibir a él al aeropuerto de Rancho Goyeros, unos días después de yo empezar a trabajar con ellos, porque había ido a denunciar a un congreso de Caracas, en Caracas, el congreso de la pro-democracia en Caracas, en la época de Rómulo Betancourt, que en Cuba venía un gobierno comunista. En noviembre de 1963 es asesinado en Dallas, Texas, el presidente John Kennedy. La sombra de la participación de Fidel Castro en el atentado ha permanecido por décadas. Lo que hizo Lee Harvey Oswald en la Embajada Cubana en México, sus nexos con grupos pro-castristas en Estados Unidos son interrogantes que todavía la historia no ha aclarado. Radio Televisión Martí presentó Cuba, 60 años de dictadura comunista. Década de 1959 al 1969. Primera parte. La Comunicación Martí en la Embajada Cubana en México. La Comunicación Martí en México.